La noche sin cumplir es solo oscuridad Un día sin humor es siempre un día más Desde que tú no estás yo vivo en soledad Ay, ¿cuándo volverás? ¿Quién te alejó de mí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién ha sido un amor que me robó tu amor? ¿Quién te está dando lo que ya te di? Me muero de dolor ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que te damos yo? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da la paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da? 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 ¿Quién te da No hay olas en el mar y el sol no brilla más El calendario está en la fecha de tu adiós La lluvia es torrencial como mis lágrimas Quiero sentir tu luz ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién vive tu pasión? ¿Quién me robó la paz y la felicidad? Estoy seguro que ese amante de cartón no te ama de verdad ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te amo yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que me ha muerto yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da? 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 ¿Quién te da ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? La paz y felicidad ¿Cómo te da pasión?